¿Conoces a alguien que empieza una dieta cetogénica, la dieta del sirope de arce? Que no es una dieta, es un despropósito. O la dieta de la piña, la dieta del mango, la dieta del espárrago... Y obtiene tímidos resultados, a veces incluso buenos resultados, pero parece que rápidamente se acaba el fuelle. Acabo de pocas semanas, deja de funcionar, todo colapsa y vuelves al estado anterior a esta dieta y muchas veces a un estado peor que el que empezaste. ¿Quieres saber por qué? ¿El motivo por el que pasan ese tipo de cosas, dejando de lado que hay dietas que directamente son un timo, como la dieta esta? ¿Puedes beber en todo el día dos litros de agua con cayena y sirope de arce que tienes todo lo que necesitas y tal? Bueno, en fin. El principal problema de todo esto es confundir dos términos. Por eso en la intro os decía que yo utilizaba la palabra dieta y la palabra alimentación o nutrición y para mí no es lo mismo. Y ahora voy a explicar por qué. Cuando se sabe por qué se hace una cosa o para qué se hace una cosa, entonces se puede hacer bien. Así que lo primero es diferenciar entre una dieta y la alimentación. Son dos cosas que en algunos puntos pueden coincidir, pero que no son lo mismo. Empecemos con las dietas. ¿Qué es una dieta? En vez de buscar la definición en un diccionario, os diré que es para mí una dieta y veréis que es muy diferente a alimentación. La dieta es un plan que se hace con una fecha de inicio y una fecha de final. Se empieza un día y se acaba un día y se sabe. Y este plan persigue un objetivo que es concreto y es un objetivo que caduca rápido. Es decir, pretende llegar a un estado físico que no se puede mantener. Y no se puede mantener porque ni el plan ni el objetivo en sí es sostenible o son sostenibles, ni pretenden serlo. Por ejemplo, un culturista, un competidor de fitness, un atleta, un gimnasta, lo que sea, hacen una dieta para estar en un estado físico para un día concreto. Si quisieran mantener ese punto, deberían seguir haciendo de por vida la dieta que hicieron justo en el momento en el que están, o cerca del momento en el que están, ahora en la competición. Y no es sostenible para nadie. Uno tiene que saber que lo que hace es solo para un momento. Es decir, si te vas a subir a una tarima, que no te lo recomiendo, pero si te vas a subir a una tarima, ya sabes que estás haciendo una dieta. Que vas a competir un día y que luego se acabó esa dieta. Quizás haces otra, una dieta en vez de definición haces una dieta de volumen, o simplemente no haces nada. Acabas la dieta y te pones a comer lo que te da la gana. Eso es una dieta y tiene su propósito. La mayoría de dietas, incluso ya no hablo de dietas deportivas, dietas estas que a lo mejor si habéis tenido la desgracia de tener que esperar mucho rato en una sala de espera de cualquier consultorio o dentista, y habéis ojerado esas revistas que tienen, incluso esas dietas llegan a funcionar, porque las bases de la dieta, en la mayoría de casos, son ciertas. Es decir, cualquier dieta basada en consumir menos calorías de las que tu cuerpo requiere, va a resultar en una pérdida de peso. Esto es impepinable. Ojo, de peso, pero según cómo sea esta dieta, puede ser que esa gran parte de esa pérdida de peso sea, sobre todo músculo, agua, según cómo se haga la dieta. Pero peso perderás seguro, eso es termodinámica. Pero todas funcionan, porque una dieta, la dieta de la abundancia de las verduras, que yo defiendo la abundancia de las verduras, funciona porque en general consumes pocas calorías. La dieta de Atkins funciona porque comes mucha proteína y grasa, la proteína es muy saciante, la grasa también, y en general la aplica a gente con bastante sobrepeso, entonces están consumiendo menos calorías de las que su cuerpo requiere para mantenerse. Y además de estar en déficit calórico, están con carbohidratos restringidos. Por lo tanto, vas a perder grasa sí o sí. Pero, ¿es sostenible una dieta cetogénica de por vida? No. Es decir, estas personas, que hacen la cetogénica o dieta, la que sea, consiguieron un objetivo, pero es lo que decía, para mantener ese objetivo tienes que mantener la dieta cetogénica de por vida. Y si no la mantienes, pues se acabó tu objetivo. Así. Por contra, ¿qué es la alimentación? La alimentación es un objetivo de máximos, es un ideal al que se quiere llegar. Y se va progresando hacia él. La alimentación, a diferencia de lo que pretende la dieta, es poder llegar a un objetivo y mantenerlo. Es decir, la alimentación son conseguir que un conjunto de hábitos formen parte de ti, para conseguir un objetivo que es sostenible, porque lo que implica es sostenible. Aquí tenemos las diferencias, ¿sí? A partir de aquí, similitudes. Varias dietas se inspiran en formas de comer, en alimentación. Por ejemplo, una dieta se basa en la restricción calórica, ¿no? La alimentación también. Es decir, uno hace alimentación para nunca tener sobrepeso, o si lo tiene, pues perder ese sobrepeso. Otro ejemplo. Adquirir unos hábitos saludables implica consumir más verduras, por ejemplo, pues hay dietas de la abundancia de las verduras, ¿no? Normalmente funcionan por colores, o por cosas, pero bueno, o por puntos, o puntos inversos, da igual. La cuestión es que, obviamente, una dieta en la cual las verduras van a abundar, son saciantes porque llevan fibra, va a funcionar. En tanto que vas a dejar de comer cosas muy densas en calorías, probablemente en calorías vacías. Eso es un poco lo que une una dieta y la alimentación. Decir que las dietas no son malas de por sí, mientras se sepa para qué se utilizan. Y que la alimentación, para toda persona que persiga un objetivo más allá de algo para un momento concreto, es necesaria. Todo aquel que persiga la salud va a necesitar, tarde o temprano, adquirir unos hábitos alimentarios que le beneficien. A partir de aquí, digamos, fallas, o estás condenado a fallar si confundes una con otra permanentemente. Si coges una dieta que funciona y tratas de convertirla en tu alimentación, es el motivo que explicaba al principio. La no sostenibilidad de la dieta va a hacer que fracase, pero no porque la dieta no funcione, es que la dieta tiene la misión de funcionar durante un tiempo y luego abandonarla. Pero claro, cuando la abandonas, ¿qué hay? Y por contra, es decir, tratar la alimentación como una dieta también es un error. Esto es muy común, por ejemplo, durante las vacaciones. Durante las vacaciones hay gente que aprovecha para cerdear y come lo que quiere, tal y cual. Pero también hay gente que aprovecha las vacaciones, aprovecha que no trabaja para comer muy bien durante las semanas que tenga de vacaciones y luego cuando vuelve a su vida normal, se acabaron esos hábitos que había adquirido o que estaba poniendo en práctica durante las vacaciones. Es decir, no es que los hábitos no puedan ser sostenibles, pero es que los ha aplicado en un momento particular y excepcional, las vacaciones. Por último, en este canal va a haber un camino principal que va a ser el de explicar la alimentación. Lo que decía en la intro, paso a paso y progresiva. ¿Cómo adquirir semana a semana unos hábitos que te acerquen más a ese objetivo final que quieres y podrás mantener y para cuál será diferente? Pero también hablaremos de dietas porque habrá gente que tenga un objetivo concreto para un periodo concreto. Cada cual juzgará cuál le conviene más o con cuál quiere empezar. ¿Se puede empezar con una dieta si nunca has hecho o nunca te has preocupado de alimentación? Sí. ¿Y te va a funcionar? Sí, porque las dietas bien hechas funcionan. Pero recuerda que las dietas tienen una fecha de caducidad y el objetivo es así. Por lo tanto, los hábitos que no hayas adquirido antes de empezar la dieta, los tendrás que adquirir después. Y la estadística dice que quien no ha adquirido los hábitos no los adquiere de golpe. Todos. Según cómo comieras antes de empezar la dieta, tendrás muchos hábitos por cambiar. Por eso, yo prefiero empezar por la alimentación. Porque en la misma alimentación puedes aplicar las mismas técnicas de la dieta, de restringir carbohidratos si es necesario. Tampoco hay que quitar carbohidratos. De restricción calórica, cosas así. Pero sobre todo, educarte. Porque la alimentación es 90% psicología. La gente, y esto más adelante lo iré explicando en las sucesivas semanas, pero la gente come con las emociones. Y esto hay que gestionarlo. Así que, antes de lanzarte a comer de una manera, comer de otra, pregúntate qué es lo que quieres conseguir. ¿Quieres conseguir un objetivo, quizá, que tardará más en llegar, pero para mantenerlo? ¿O quieres conseguir un objetivo antes, pero no esperas mantenerlo? Y las dos son opciones muy legítimas. Y repito, las dos se hacen. Todos los atletas hacen dietas. Tienes que dar un peso y tienes que ponerte a dieta. Los gimnastas, hay gimnastas que salen a dar el pesaje con dietas de 800 calorías, de 900 calorías, pero obviamente eso es para dar el peso porque su situación les exige que no tengan la más mínima cantidad de lastre y cada peso, cada kilo extra que no sea útil para luego rendir es lastre. Por lo tanto, para la competición hacen esa dieta súper severa. Luego no. Si esto lo mantuvieran de por vida, no podían ni entrenar. Por lo tanto, todo el mundo lo hace, pero pregúntate si te conviene más una cosa o te conviene más otra. Aquí aprendéis las dos. Habrá el camino de la alimentación y se abrían tangentes de diferentes dietas que ya dejaré a vuestro criterio considerar cuál os conviene más o os conviene menos. Habrá de los pros y los contras. Y esto es todo por hoy.